Música Conmoción provocó entre los turistas que veran en el Pichelemo la aparición de una ballena de cerca de 6 metros de longitud y de dos noleadas de peso localizada muerta por un grupo de pescadores a dos millas de la costa frente a la capital de la provincia de Cardenalcaro, la región de O'Higgins Ay, me da una pena atroz, pero linda, linda Sí, la destaparon ahí un poquito y ahí No, yo no sabía que había en Chile de estas veces, pero muy bonita Me da mucha pena lo que pasó, que se haya enredado una red de los pescadores Igual es lindo para los niños, pero es triste que se muera un serbio Pero igual da pena que se haya muerto un serbio ¿Has visto alguna? No, nunca, nunca había visto una ballena No, nunca ¿Qué le dijiste a esta ballena? Que la quería venir a ver Sí Ah, es que me da pena igual que se muera por los pescadores Y ojalá que no se muera nada más, pero igual es bonito ver Es que es la primera vez que veo una ballena Primera vez que veo una ballena Bueno, una especie de ballena ¿Estoy viniendo para los niños? Que la vean por primera vez La será más grande Sí, la destaparon un poquito y acá se saca solamente una foto Pero igual, no recuerdo La especie se trataría de un ejemplar juvenil Pariente de la ballena azul De casi tres meses Que según informó el director regional de Cernapesca, Francisco Fernández Quedó accidentalmente atrapada en las redes de los pescadores La especie fue recogida y trasladada en bote hasta la orilla de la playa Ayudados por carabineros, personal de la armada y pescadores Y luego remolcada por un tractor hasta la capitanía de Puerto de Pichilemu Fernández indicó que la causa de muerte por ahora se desconoce Pero que especialistas trabajan para establecerla Siendo la ballena sometida a una serie de estudios genéticos Ya que sus tejidos aún están frescos Posteriormente será llevada a un museo de la zona central del país Por su entierro en el mismo lugar Sí, en general esta zona es una zona de tránsito de ballena Y las ballenas en general tienen una distribución cosmopolita Están en un rato de esta parte Pero esta es la época en que van rumbo sur, digamos A la zona de alimentación y reproducción Lo antes de esto es el de la... Cuando estuvimos en la caleta Daban cuenta de que se habría enredado en alguna especie de aparejo de pesca Y había estado muerta cuando la encontraron por los pescadores estacionales de la zona ¿Qué especies generales? Bueno, aquí de hecho la primera información vino de la Capitanía de Puerto Con quien hemos tenido una colaboración estrecha Desde el punto de vista de la disposición del animal Que está aquí en la Capitanía de Puerto La espera en el estudio científico Y también de Carabineros que nos facilitó Apoyo para evitar el ingreso de vehículos Motivizados a las playas también Pero quiero destacar, digamos La estrecha de relación con la Armada En términos de la disposición y la facilidad Que hayan disponido para hacer para los animales La aparición de esta ballena Provocó gran expectación en los habitantes de Pichilemo Y los turistas que por estos días disfrutan de las tranquilas playas de la zona ¡Suscríbete al canal!